¡Ay, qué drama, Edo! Me asustó, pensé que te había pasado algo grave. ¡Ay, es solo un gato! Hola, Edo, qué triste lo que estás pasando. Realmente, cuando yo me siento así, me sirve mucho hablar con Dios. Si quieres, podemos orar juntos. ¡Ay! ¿Será que Edo quiere orar conmigo? ¡Ay, es solo un gato! Hola, Edo, ¿cómo estás? Hola, Steven. Vieras que sí me siento muy triste. Acepto la oración. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de entregarte nuestras emociones. La Biblia nos dice que si estamos tristes, podemos orar. Y Edo hoy se siente triste, pero sé que tú estás cerca cuando nos sentimos así. Y cuando enfrentamos problemas, tú nos ayudas a vencerlos. Hazle sentir que tú eres su fortaleza y refugio en toda situación. Tu palabra dice que tú eres nuestro consuelo. Te pido que seas su consuelo en este momento y que ya mañana se sienta mejor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar. Nunca antes alguien había hecho esto por mí. Ya me siento mucho mejor. Con mucho gusto, Edo. Cuando quieras. ¡Hasta luego! Y recuerda que el True Power es aprender a hablar con Dios a través de la Biblia. El True Power es aprender a hablar con Dios a través de la Biblia. El True Power es aprender a hablar con Dios a través de la Biblia.